Que alegría cuando me dijeron Dinamita pa' la casa del señor Ya estamos hasta los cojones De tanto Judas traidor Alguien extendió el brazo Antes de esconder la mano Carquen viste como cara Tras una sopana Cuidado que viene Que vienen por los peces Juan Pablo el que viene El que viene, el que viene La chinde que viene Perdón y el que viene Alguien quiso darnos pez A cambio subvenciones La gente la quiso robar Y eso sí que causa la arme Cuidado que viene Que viene por los nenes Juan Pablo el que viene Que viene a Mercurio La chinde que viene Que viene el que viene Perdón y el que viene Cuidado el que viene Cuidado ahí con los nenes Cuidado el que viene Cuidado ahí con los nenes 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 Cuidado ahí con los nenes